Muchísimas gracias, Agdiel. Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, efectivamente. Este miércoles, cerca de las 5 y 30 de la tarde, se evidenció una tromba marina en la presa Avilés del municipio de Cumanayagua, en la provincia de Cienfuegos. Aproximadamente se estuvo observando durante unos 20 minutos y con poco movimiento. Estos fenómenos reciben ese nombre cuando tocan una superficie de agua, ya sea presas, embalses, lagos o en el mar. Y es una situación normal de una época de verano, de una tarde de verano, donde se une la propia inestabilidad vespertina, el calor durante todo el día, los factores locales por la propia orografía del territorio cubano y si a eso le sumamos la presencia de sistemas meteorológicos en el área que aportan más inestabilidad porque también aportan humedad, evidentemente las tormentas eléctricas que se incentivan en la tarde dan lugar a estos fenómenos de severidad. Espero haber podido aclarar tus dudas, también las de otros televidentes y por tanto vamos ahora a conocer otras condiciones meteorológicas en nuestra área geográfica. Aquí tenemos al huracán Air categoría 2 en la escala Zafir Simpson con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se encuentra aproximadamente a unos 360 kilómetros al sur de Bermuda en el Atlántico Occidental. Mientras tanto en el territorio cubano la presencia de una vaguada en el Golfo de México aporta un aire cálido y húmedo sobre nuestro país lo que también se va a unir a los factores propios del verano y desde el mediodía estará incrementando los nublados a lo largo de casi toda Cuba con chubascos, lluvias también, algunas tormentas eléctricas, esas lluvias pueden ser más numerosas en las provincias occidentales y por la noche van a continuar los intervalos nubosos en todo el país todavía con la posibilidad de algunas lluvias restos de esa misma inestabilidad que se esté generando en el horario vespertino. Las temperaturas continúan sin variación, 32, 35 grados las máximas, 24, 27 grados por la noche, los vientos variables débiles, con brisas en horas de la tarde, se mantiene el poco leaje en el norte oriental y en el resto de las costas la mar estará tranquila. Así que ya usted sabe, una jornada nuevamente con chubascos y lluvias en gran parte de Cuba que resultarán más numerosas en la región occidental. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día. Gracias. 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 Gracias.